Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen cuando dicen Que a ti amar Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieran sus promesas De verdad Cada día que va pasando Estoy cubriendo Y si pienso en olvidar Que sufro más Traigo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¿Quién sabes que te quiero? No me niegues tu cariño Y tu mirar En mi pecho guardo siempre Un sentimiento El dejarte de querer Es por demás Cada día que va pasando Estoy cubriendo Y si pienso en olvidar Que sufro más Traigo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más No puedo sufrir más No puedo sufrir más Gracias por ver el video.